y b de manera que a cada elemento de a solo le va a corresponder retomar nuestra idea de funciones ya reconocemos realmente que es una función dada de una manera abstracta en términos de relaciones recordemos que es una función solamente es una relación entre dos conjuntos vamos a decir a y b de manera que a cada elemento de a solo le va a corresponder un elemento de b a la inversa no es cierto o sea un elemento de b puede estar relacionado con varios de a pero solo pedimos que los elementos del dominio de la relación solo tengan un elemento relacionado del rango ya escrito de manera tradicional como nosotros le hacemos por ejemplo f de a no puede ser b y a su vez f de a puede valer c esto es la propiedad la segunda propiedad que dijimos esto nos va a implicar forzosamente que b tenga que ser c ¿qué vamos a ver ahora de las funciones? vamos a ver lo que son ahora propiedades de ellas más bien propiedades ciertas características que algunas funciones cumplen la primera de ellas va a ser la inyectividad la inyectividad es realmente una idea de que a cada elemento de mi dominio le corresponde solamente uno del rango como hemos dicho pero ahora vamos a hacer que a cada uno del rango le corresponda solamente uno del dominio ¿qué quiero decir? se dice que una función f vamos a ponerlo de a en b es inyectiva si para cualesquiera x y y elementos de mi conjunto a tales que f de x sea igual a f debe de y debe de implicar forzosamente que x es igual a y esto es diferente de lo que teníamos aquí ¿por qué difiere con lo que tenemos aquí? porque aquí no estamos pidiendo que el b y el c sean iguales de hecho la consecuencia de la definición de función es que van a ser iguales acá estamos pidiendo que f de x que en este caso este jugaría el papel de b y este jugaría un papel de c sean iguales pero pero pidiendo x y y posiblemente distintos acá pedimos que la en ambos casos se tome un a en el dominio mientras que acá pedimos x y y posiblemente distintos y lo único que les vamos a pedir ahora es que acá sean iguales entonces lo pongo mejor con otra letra ahora estarían jugando estos el papel del a y estos estarían jugando el papel de b y de c creo que así está más entendible y entonces me va a implicar pues que x tiene que ser exactamente el y equivalentemente vamos a decir que f es inyectiva si x es distinto de y implica que f de x es distinto de f de y entonces esta es la forma más formal bueno la forma más cómoda de demostrar que una función es inyectiva de hecho prácticamente cuando hablamos de demostrar que algo es inyectivo lo hacemos de esta manera más que utilizar la versión contrapuesta son equivalentes porque pues esto que tengo aquí esto es la contrapuesta la el enunciado contrapuesto a este que tengo aquí veremos eso ya en los siguientes temas de cuando hablemos formalmente de demostraciones hablaremos de que es esto de contraposición pero por ahorita tomen que esto esto que tengo aquí abajo y esto que tengo aquí arriba son equivalentes para decir cuando una función es inyectiva por ejemplo me voy a centrar en el caso de el conjunto 1 2 3 como siempre este va a ser a y vamos a escribir 4 5 6 este que sea igual a b vamos a agregar un elemento más 7 vamos a hacer f que vaya de a en b y la relación de correspondencia lo vamos a escribir explícitamente f de 1 va a parar a 7 f de 2 va a parar a 5 y f de 3 va a parar también a 5 que pasa aquí si me quedo con este ejemplo vamos a ver que en este caso esta función no es inyectiva porque no es inyectiva sean x igual a 2 y igual a 3 en ambos casos f de 2 es igual a 5 y esto también es igual a f de 3 así es como lo estamos pidiendo en la condición de la definición de inyectividad perdonen aquí me equivoqué el botón es este así estamos pidiendo dos elementos en el dominio de manera que sus imágenes sean iguales bajo la función justo lo que yo tengo aquí abajo x y y son dos elementos en a x y y son dos elementos que pertenecen a y sus imágenes van a parar justo al mismo elemento que es el 5 pero 2 es distinto de 3 y la condición para ser inyectiva era justamente que si tenía la situación que pedí esta de aquí entonces los elementos que tome en el dominio deberían de ser iguales pero ya vimos que en nuestro ejemplo eso no pasa pues 2 no es 3 un ejemplo de una función que si es inyectiva vamos a tomar f que vaya de los reales en los reales de modo que 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 para todo x en r f de x sea igual a una x aquí perdonen aquí es ax y vamos a ponerle aquí que sea a un elemento en los reales fijo o sea este que tengo aquí es fijo prácticamente lo único que estoy haciendo es multiplicar a mi x por a esta función yo podría decir hasta cierto punto que es inyectiva pero también alguien podría ser observador y darse cuenta que hay un momento en que no lo es primero veamos por qué es inyectiva supongamos a está solamente en r o sea prácticamente estoy descartando ahorita esto que está aquí para que vean que hay que tener cuidado dónde se están tomando los elementos cuando dan una definición cuando vean una definición pues no siempre se los van a decir por ejemplo esta función que está aquí vamos a ver en qué caso si es inyectiva y en qué caso no es inyectiva en los reales sin el cero eso quiere decir que yo estoy tomando cualquier número real menos el cero a puede valer todo menos cero todo número real menos cero sean x y y los números reales arbitrarios qué quiero decir con arbitrarios que yo no les estoy dando un valor fijo pueden ser cualquier número real esto es cuando vean esta palabra de arbitrarios así es como se tiene que tomar tal es que f de x es igual a f de y punto y seguido bueno esto de aquí esto implica que bueno si yo sustituyo el valor de f de x y de f de y acorde a la definición que tengo aquí a por x tiene que ser igual a a por y ahora como a es distinto perdonen a es distinto del cero yo puedo tomar uno en a está bien definido y multiplicar ambos lados de la ecuación esto quiere decir que uno en a por a x tiene que ser igual a uno en a por a y pero esto ya sabemos que implica que x porque aquí es uno en a por a me da uno uno en a por a me da uno tiene que ser igual a y y justamente aquí tenemos la condición que queríamos x igual a y dados dos elementos arbitrarios cuya evaluación bajo f da lo mismo y llegamos a la conclusión de que tienen que ser lo mismo a partir de todo esto que tenemos aquí todo este desarrollo justificado bien gracias a que a no vale cero pude tomar este elemento y hacer la multiplicación respectiva aquí cuál es el problema que pasa si a fuese igual a cero si a fuese igual con cero tendríamos ligeros problemas porque esto que me implicaría para todo x en los números reales f tendría que ser igual a cero por x pero esto es siempre cero de hecho para cualesquiera esto a su vez me va a implicar que para todos x y y en r cuando uso simbología y aquí pongo x y pertenecientes a un conjunto y no pongo a que equivalen x y y se debe de entender que estoy simplificando la parte de decir arbitrarios eso ya se debe de entender si yo no les doy valores a x y y aquí adelante de esto de este para todo x y y en los reales se entiende que son arbitrarios cuando trabajo con simbología en algún momento les dije que formalmente en matemáticas no se ve bien estar mezclando palabras y símbolos por lo que es conveniente tratar de entender que si yo pongo esto de aquí por ejemplo ya estoy diciendo que son arbitrarios en automático x y y en números reales que quería así f de x va a ser igual con cero y este a su vez pues es igual a f de y pero aquí realmente no debía haber escrito el pero si estoy usando símbolos aunque por didáctica pues prefiero escribirlo pero ahora sí les voy a dar valores si x es igual a 2 otra vez y y igual a 3 esto implica que x y y están en r y 2 es distinto de 3 aunque f de x f de 2 sea igual a 0 igual a f de 3 como pueden ver en este caso ya no tengo la inyectividad en automático es más de aquí puedo sacar una conclusión interesante de las funciones de r en r que cumplen cierta condición si f es de r en r es una función déjenme mejor escribirlo con otro color así si f va de r en r esto es lo que van a hacer en matemáticas toda la vida a pesar de lo que vieron aquí por ejemplo van a sacar una hipótesis o un teorema o viceversa casi siempre se hace sacan primero la demostración y luego enuncian el teorema por cálculos que se hacen en este caso si hicimos unos cálculos con el 0 solo lo hicimos para 0 vamos a ver que es más general en nuestro enunciado si f de x es una función constante función constante entonces f no es inyectiva la demostración de esto pues puedo generalizar lo que tengo en azul esto es un resultado simple básico cualquiera lo va a saber pero nos da un ejemplo de cómo es que se trabaja en matemáticas bajo lo que estamos de hecho en general en cualquier rama de la ciencia se hace así este es el método científico aplicado a matemáticas hicimos muchos cálculos en este caso no fueron muchos pero en general pero en realidad en la vida así son muchos a veces hicimos cálculos mejor dicho llegamos a una conclusión que podemos generalizar y la demostración pues prácticamente va a ser escribir esto mismo que tenemos aquí solo sustituyendo este 0 por el valor constante que nosotros queremos así es como se trabaja este es prácticamente el método científico observamos sacamos una hipótesis y luego hay que demostrar esa hipótesis para convertirla en un teorema formalmente o en una proposición y aquí tenemos nuestro resultado que otra que otras cosas tenemos en cuanto a funciones ya vimos la inyectividad esta está más relacionada con el dominio ¿por qué? porque si yo doy dos elementos que coinciden en el contradominio en el rango entonces en automático deben de ser iguales en el dominio vamos ahora a ver algo más relacionado con el rango vamos a ver la suprayectividad la suprayectividad solamente de hecho déjenme aquí ponerles una nota que casi se me estaba olvidando la inyectividad también se conoce como una función uno a uno aquí perdonen era una o esto lo pongo porque los libros de matemáticas más avanzados van a ser en inglés rara vez los van a encontrar en español y así es como queda era una traducción directa y así es como conocemos también las funciones inyectivas uno a uno la razón pues es simple ya de la definición de función sabíamos que cada elemento del dominio le corresponde uno en el contradominio pero ahora con la inyectividad a cada uno del contradominio del rango le corresponde solo uno del dominio por eso es uno a uno aquí la suprayectividad también se le conoce como sobrayectividad a veces solo en los libros van a encontrar esto así una función sobre y entonces ¿cómo definimos una función subrayectiva? de la manera más simple en que se puede dar la definición es que bueno voy a volver a escribir todos sea f de a en b una función decimos que f es sobreyectiva o suprayectiva así que si la imagen de la función si la imagen del conjunto a bajo f es todo el conjunto b recuerden que f de a no es otra cosa más que el conjunto con abuso de anotación escrito de esta manera de los f de x tales que x pertenece a es justamente el conjunto formado por después de la evaluación de los elementos de a bajo f entonces estamos diciendo que este conjunto tiene que ser exactamente el b yo les mencionaba que f de a siempre estaba contenido en b pero no necesariamente tenía que ser todo b en este caso si cuando una función ya es suprayectiva ya vamos a decir que tiene que ser todo b un ejemplo cuando no es cuando no es todo b lo hicimos aquí arriba este ejemplo que tenemos aquí aquí solamente utilice dos elementos de b entre los tres elementos de a en este caso esta función no es suprayectiva porque no estoy tomando a todos los elementos aquí déjenme ponerlo aquí por ejemplo f de a ¿quién sería? solamente sería el 7,5 y esto es distinto del b pues le faltan el 6 y el 4 este es un ejemplo de una que no es sobreyectiva ¿cuál sería? yo les dije que esto sería la forma más simple de definirlo ¿cuál sería la forma más extensa o más formal para decir que una función es suprayectiva? f es suprayectiva que esto es equivalente cuando nosotros vamos a demostrar que una función es suprayectiva prácticamente lo hacemos demostrando esta igualdad de conjuntos esta que tengo aquí y esta que tenemos acá la reservamos cuando tenemos fórmulas explícitas de la función ahorita les voy a explicar por qué si para todo y en b existe un elemento x en a tal que f de x justamente me da ese y esta es la definición formal de su proyectividad ya escrita de manera extensa y explícita acá realmente en los libros lo que van a hacer es que se demuestra prácticamente que esto que tengo aquí abajo es equivalente a esto que tengo aquí pero el enunciado no lo está diciendo de manera inmediata si traducimos esta definición de conjunto a esto que tenemos aquí pues se ve la equivalencia inmediata ¿cómo vemos una función suprayectiva? pues prácticamente es aquella que abarca todo el rango de la función todo el contradomínio yo les decía que realmente demostrar que algo es su proyectivo prácticamente se reduce a demostrar esta igualdad de conjuntos en la mayoría de los casos pues muchas veces no se da una fórmula explícita para la función pero cuando tenemos una fórmula explícita podemos hacer un poco de trampa realmente no es trampa pero se puede ver de esa manera porque no simplifica mucho el trabajo prácticamente por ejemplo en una función f voy a utilizar el mismo ejemplo que utilice que utilice en la inyectividad tal que para todo x en r f de x tiene que ser estrictamente la en este caso f de x perdón aquí es a por x ¿qué pasa si a es distinto de cero? yo voy a tener esta fórmula que tengo aquí f de x puede ser vista como a por x pero si se dan cuenta la definición de acá dice que para todo y en b exista una un x en a de tal manera que bajo f vaya a dar a y uno de los trucos que se hace por ejemplo es hacer esto igual a y que es poner esta condición que tenemos aquí considerar esta sustitución que tenemos aquí podemos despejar en este caso a y que nos va a quedar a x perdón que nos va a quedar que x es igual a uno en a esto lo puedo hacer porque a es distinto de cero estoy cumpliendo bien las condiciones a por y ¿qué es lo que hice aquí? construí un elemento que va a estar en donde este pertenece a los reales que es mi dominio de mi función f prácticamente ahora yo construyo un candidato a cumplir esto que tengo aquí que para todo y en b existe un x en a ¿quién va a ser ese x que estoy proponiendo? justamente en este caso el uno en a multiplicado por y de esta manera si ustedes se dan cuenta sea x bueno vamos a decirlo sea a demostrarlo formalmente sea y en r arbitrario o sea esto que tengo aquí voy a suponer que no está escrito sino que yo lo estoy haciendo en otro procedimiento aparte en otra hoja aparte eso nadie lo ha visto sea y arbitrario definimos o bueno se define se define x igual a 1 en a por y este elemento pertenece a r ¿por qué? porque este pertenece a r este de entrada lo estoy tomando en r arbitrario aquí está y la multiplicación de elementos en r está en r luego f de x es igual a a multiplicado por 1 en a multiplicado por y y esto es igual a y que es justamente lo que queríamos demostrar por tanto f es su proyectiva queríamos demostrar esta condición dado cualquier elemento y en b por eso lo tomamos arbitrario debo de presentar o mostrar algún x en el dominio para que vaya a parar justamente ese y por eso les decía que esto de aquí supusiéramos que nosotros no lo hicimos que lo hicimos realmente en una hoja aparte porque así buscamos candidatos si queremos hacer la demostración de esta manera si queremos ver que una función sea su proyectiva lo hacemos de esta manera cuando se puede como les dije aquí depende dependía de que yo podía despejar al x justamente porque a es distinto de 0 entonces esto no siempre se tiene de hecho cuando se trabaja a nivel de conjuntos de manera más abstracta pues ya no se puede incluso aquí en el caso de de a igual con 0 se tiene que f de x es siempre 0 ya lo vimos en el caso de la inyectividad como se veía cuando a es igual con 0 y aquí de inmediato vamos a ver quien es la imagen de f de a bajo la función 0 pues no es otra cosa más que el elemento formado por el 0 pero este dista mucho de ser el conjunto de los números reales como siempre el conjunto formado por el 0 si está contenido en todos los reales pero r no está contenido en el conjunto formado por el 0 ¿por qué? pues yo exhibo un elemento que esté en los números reales pero que no pertenezca al conjunto formado por el 0 y aquí si se vieron demostrar aquí que no es su proyectiva aunque es muy burdo muy simple lo tuve que hacer de la manera abstracta ¿qué quiero decir de la manera abstracta? viendo que no se cumple la igualdad de conjuntos entonces estos son dos conceptos muy importantes en funciones porque siempre se los van a encontrar hay uno tercero ¿por qué? porque no toda función su proyectiva tiene que ser inyectiva y viceversa no toda función inyectiva tiene que ser su proyectiva si una función hay funciones que no son ni siquiera inyectivas ni su proyectivas vean la función constante 0 no es inyectiva tampoco es su proyectiva las funciones constantes no son inyectivas ni su proyectivas en este caso por ejemplo la función f de x igual a x cuando a es distinto de 0 cumple las dos cosas ser su proyectiva e inyectiva pero hay funciones que no necesariamente cumplen las dos condiciones pueden cumplir una u otra o ninguna déjenme pensar ah simplemente la función una función similar a esta que tenemos aquí voy a construirla mejor hasta abajo déjenme ver por ejemplo vamos a construir vamos a tomar otra vez a igual al 1 2 3 y b igual al 4 5 6 7 vamos a tomar f que vaya de a en b y ahora f de 1 va a ser igual al 4 f de 2 va a ser igual al 5 y f de 3 va a ser igual igual al 6 esta función se ve que es inyectiva es 1 a 1 a cada elemento del dominio le corresponde uno del contradominio y viceversa no necesite utilizar al 7 por lo que f de a es solamente el conjunto 4 5 y 6 el cual está contenido en b por supuesto pero 7 no está contenido en f de a por lo tanto estos 3 símbolos de aquí estos 3 círculos estos 3 puntos significan por lo tanto f es inyectiva pero no su proyectiva ahora vamos a ver el caso contrario pero con la misma función bueno no con la misma función con los mismos conjuntos vamos a tomar g que vaya de b en a g de 4 es igual al 1 g de 5 es igual al 2 g de 6 igual al 3 y g de 7 justamente igual a 2 por ejemplo esta es una función bien definida a cada elemento del dominio del dominio le va a corresponder solo uno en el contradominio pero aquí si se dan cuenta en el contradominio aquí el 2 por ejemplo le corresponden dos elementos del dominio que son el 5 y el 7 por tanto esto no es 1 a 1 g no es inyectiva ¿por qué? pues g de 5 es igual a 2 igual a g de 7 pero 2 es distinto de 7 sin embargo g es su proyectiva ¿por qué? pues la imagen de g de b la imagen de b bajo g es justamente todos los elementos a los que va a parar la función g en este caso son 1, 2 y 3 hay dos veces el 2 pero es el mismo 2 entonces es 1, 2 y 3 y este justamente es el a por tanto nuestra función es su proyectiva este es un caso donde tenemos por un lado si la vemos de a en b es inyectiva pero no su proyectiva por otro lado si la vemos de b en a de esta manera con estas reglas de correspondencia es su proyectiva pero no es inyectiva así hay muchos casos pero nos interesan ahora los que siempre son tanto inyectivos como su proyectivos ¿cuáles son esos? una función se dice biyectiva si es inyectiva y su proyectiva de esto ya vimos un ejemplo muy clarísimo por ejemplo la función f que va de r en r tal que f de x bueno para todo x esto era a x con a distinto del 0 esto es un ejemplo de una función su proyectiva otra operación que vamos a ver en la siguiente clase es la composición de funciones cuando una función es biyectiva quiere decir que va a haber otra función que nos va a dar una función lo que vamos a conocer como la función identidad que ya lo veremos en la siguiente sesión por ahorita me interesa que les quede claro lo que es una función inyectiva y su proyectiva y claro bueno y por supuesto biyectiva pero pues solamente es un caso donde es tanto inyectiva como su proyectiva una observación que hay que tener aquí es que es que es que me de cual no utilizado para ponerlo destacado bueno si mejor lo dejo así en azul toda función lo estoy escribiendo en mayúsculas porque es una nota importante inyectiva puede convertirse este es un truco ahí les dije que aquí lo iba a escribir con mayúsculas y aquí puse una minúscula convertirse en biyectiva muchos libros hacen esto por eso las biyectivas también les llaman uno a uno porque cuando ya tengo la inyectividad garantizar la su proyectividad es inmediato y se da por entendido y a veces no se explica bien este truco cuál es si yo tengo f que va de a en b por ejemplo f inyectiva una de las cosas que puedo hacer es restringir mi función f a una parte del contradominio donde se cumpla la definición de función que es que que a cada elemento lo voy a poner entre paréntesis a cada elemento esta es la propiedad importante de funciones de a le corresponda le corresponda uno en b si yo cumplo esto en automático ya tengo la definición de función eso que quiere decir de entrada que yo puedo en lugar de tomar a mi f de a en b si c es un subconjunto de b tal que vamos a llamarle esta condición aquí asterisco tal que se cumple asterisco entonces no estaré quebrantando la definición de función y puedo hacer lo siguiente se puede considerar realmente sería otra función que podríamos denotar no sé por ejemplo f tilde que vaya de a en c tal que para todo elemento a en a f tilde de a sea el mismo f de a pues la condición asterisco se está cumpliendo con respecto a c ya no necesariamente a todo b sino solo a c vamos a ver por ejemplo aquí no sé por qué hizo eso aquí vamos a seguir con nuestro ejemplo pero ahora vamos a poner uno dos y tres este es nuestro a y nuestro b sea cuatro cinco seis siete ocho yo puedo tomar f que vaya de a en b f de uno vaya al cuatro f de dos vaya al cinco por ejemplo f de tres vaya al seis esta ya vimos realmente que si es inyectiva pero ahorita no me estoy centrando en la inyectividad sino me estoy centrando en la idea de lo que se conoce como restringir el contradominio o el rango de una función vamos a tomar c por ejemplo al cuatro cinco seis y ocho este es un subconjunto de b que no es todo b pues me falta el siete yo puedo definir mi f barra que vaya justamente de mi a en todo c y no voy a tener conflictos porque los elementos que están en que tienen una correspondencia están en el b el cuatro cinco y seis que son los elementos aquí de f cuatro cinco y seis están en el c por lo tanto puedo hacer la correspondencia correcta de que f de a es igual f tilde de a es igual a f de b perdón a f de a para todo a en a y se cumple muy bien la condición este truco es muy utilizado pero no es con cualquier c en arbitrario y de hecho se hace un abuso de notación realmente no se pone una f tilde solo se llama f se sigue llamando f porque la regla pues sigue dada por f aunque se restringe el contradominio o rango a un conjunto más pequeño en b pero que siga cumpliendo la definición de función pues se sigue poniendo la letra f en lugar de darle una anotación específica o cambiarle de letra cambiarle de símbolo ¿quién es el c que nos interesa? pues que les parece que si tomamos c igual a la imagen de a bajo f este conjunto es más puede ser más pequeño que b está contenido en b y no incumple la definición no hace que se incumple la condición asterisco porque por definición este que está aquí son justamente todos aquellos elementos que aparecen en la regla de correspondencia tales que x está en a así es como se definió la imagen de un conjunto bajo una función por lo que nosotros restringimos f que vaya de nuestro dominio ahora a f de a y si esta ya era inyectiva aquí mejor le pongo ac igual a f de a pues con esto que hice de restringir el contradominio ya estoy garantizando la supra y actividad es prácticamente por definición no prácticamente digo esa palabra porque les mencioné que esta igualdad de conjuntos siempre es una equivalencia del enunciado final en los libros para mi caso pues me conviene mejor darlo como definición y en automático la función f que ya era inyectiva la pude hacer biyectiva ¿por qué? pues porque cumple la inyectividad y cumple la supra yactividad aunque tuve que restringir el contradominio esto es un truco muy común en los libros de matemáticas cuando ya tengo una función inyectiva en automático puedo hacer la biyectiva solo que en lugar de trabajar con todo el dominio de la función con todo el rango perdón trabajo solamente con la imagen del dominio bajo la función hay que tenerlo muy en mente porque muchos libros ya lo dan por entendido que cualquiera sabe aplicar bien este truco se pueden hacer cosas similares con el dominio pero ya son cosas muy muy básicas y realmente no no afecta no afectan realmente a la función como aquí al trabajar con ella que de hecho se les conoce como función de restricción que ahí si se utiliza una notación muy específica y la vamos a ver en la siguiente cuando veamos operaciones con funciones que prácticamente es la composición la restricción la función identidad las que nos van a interesar así que de ahorita me interesa que tengan entendido bien lo que es su proyectivo inyectivo y pues justamente biyectivo al tener los dos entiendan bien este truco por si se lo encuentran en algún libro que nada más les dice ah sea una función uno a uno ya saben en automático por qué pueden aplicar la biyección pues porque se restringe el contradominio y pues eso es lo importante de esta sesión recuerden igual que mi correo se los puse en un post se los puse en hangout de ahí ya les mencioné que me di cuenta que en hangout tenía que estar checando constantemente las invitaciones no me manda notificación lo mismo les digo si me mandan un mensaje puede que ya se los haya contestado lo que pasa es que si tienen android versión 8 9 10 la 7 no estoy seguro si también pasa esto optimiza la batería con respecto a las aplicaciones y la cierran automático así que puede que yo les haya contestado y android haya cerrado hangout y por tanto no les da las notificaciones y pues hay que estarlo checando o cambiar esa opción en las configuraciones de la aplicación en cada android quitarle la opción de optimizar batería y ya en automático van a recibir las notificaciones de los mensajes si lo hacen si lo checan si me mandan los mensajes por la aplicación web por la versión de escritorio en google chrome pues ahí si tendrán que checarlo constantemente por el navegador pues eso no les da notificaciones siempre si no me contactan por hangout recuerden que también me pueden mandar el correo directamente o si quieren que todos conozcan una duda que ustedes tienen lo publican directamente en classroom